En el marco del lanzamiento de la nueva Mitsubishi L200 DKR, pudimos conversar con dos referentes de la industria automotriz. Nos referimos a los periodistas José Luis Isuski, director del Mundo del Automóvil, y Gianni Galetti, subeditor de Ruedas y Tuercas, acerca de la nueva Mitsubishi L200 DKR. Otro punto importante es la plaza de conducción, el puesto de conducción siempre ha tenido un horizonte visual delantero espectacular, la L200. En este caso creo que se ha hecho un magnífico trabajo con el asiento en sí, con el respaldo, con la base del asiento. Hemos manejado aproximadamente 90 minutos, mira hace mucho calor aquí y no sentimos ninguna molestia. Esto tiene que llamarnos la atención porque este tipo de vehículos son, yo les digo, la clase obrera. Es un carro con el que a veces estás 8 o 10 horas conduciéndolo por distintos tipos de terreno y tienes que sentirte cómodo. Anteriormente había la idea de que un vehículo de trabajo, sobre todo una pick-up, debía ser espartano. Ya no tienen por qué ser espartanos. Creo que Mitsubishi está dando una excelente demostración de que la comodidad puede ir acorde a un vehículo de trabajo al 100%. La camioneta flexiona mucho menos y eso hace que sea más sólida, que se sienta más sólida, que se sienta que aguanta mucho más pistas en mal estado o para trabajo fuerte, que es para lo que está definitivamente orientada esta camioneta. Otra cosa que es interesante es las versiones que hay ahora, que hay desde una muy básica, que está netamente orientada a trabajo, pero sin embargo el tema de la pick-up va como un poco más allá y está como teniendo un poco más acogida en un segmento diferente, de gente que simplemente quiere trasladar ya sea sus juguetes o lo que fuere. Y bueno, hay versiones también para gente que quiere un poco más de lujo, más de confort en una pick-up, que es en teoría un vehículo que está orientado netamente a trabajo. El radio de viraje ahora es buenísimo. Ya no hay que dar tantas vueltas al timón para virar tanto a la derecha o a la izquierda. Esto facilita muchísimo la conducción, por ejemplo, en uso urbano, ¿no? O en zonas donde hay calles estrechas y hay que estar girando a cada rato y esta maniobra puede cansar. Anteriormente cansaba un poquito, ahora ya no, esto ha sido solucionado.